¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros estamos recorriendo aquí cada uno de los pensamientos, de las presentaciones que hacen los candidatos políticos en camino al próximo 29, donde se realizarán las elecciones. Estamos ya en presencia de Andrea Di Marco en nuestros estudios. Ella, Andrea Di Marco, es la candidata en el departamento de Junín por el Frente Elegí para la Intendencia. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La idea es ver de qué manera se están desarrollando las actividades en el departamento de Junín, cuál es la propuesta central que tienen para las próximas elecciones. Bien, bueno, gracias en principio por este lugar para poder compartir las propuestas con nuestros vecinos. que me parece fundamental que los vecinos puedan elegir en base a las propuestas que tenemos y al plan de gobierno que queremos desarrollar si me dan la oportunidad de ser la intendenta de Junín. La verdad, Daniel, es que hemos recorrido todo el departamento de punta a punta. Hemos visitado todos los distritos y, bueno, tenemos un gran equipo de trabajo de gente joven, de gente nueva en la política, con profesionales y técnicos que, bueno, queremos aportar nuestras ideas y hacer un Junín mejor. En la recorrida de los distritos hemos encontrado muchas falencias, así como también sabemos lo que ya hay. Así que vamos a trabajar en vaso a eso. Voy a continuar y mejorar lo bueno, pero también vamos a trabajar fuertemente todavía en las cosas que faltan para Junín. Por ejemplo, el sistema de limpieza considero que es muy bueno en Junín, que tienen un equipo de empleados municipales de excelencia, que cumplen muy bien con su trabajo. Así que eso lo vamos a seguir manteniendo y, bueno, le vamos a poner la mirada en un montón de otras temáticas que hemos encontrado con muchas falencias. Como, por ejemplo, es el tema de servicios públicos. Todavía tenemos muchos distritos que, bueno, que no cuentan con el sistema de cloaca, que la red de agua está colapsada, hay que ampliarla. La red de gas natural, también hay un 50% de nuestra población que la tiene. Entonces hay que avanzar sobre las obras que van bajo tierra y, bueno, que por ahí los estados municipales no avanzan porque no se ven. Entonces la gente por ahí, o sea, hacen el dibujo de arriba, el maquillaje que le llamamos nosotros, pero creemos que tenemos que profundizar en las obras que van hacia abajo, mejorar los servicios de agua, mejorar la conexión de gas natural y, por supuesto, la red de cloacas tiene que llegar a todo nuestro departamento. Que en muchos casos, perdón, Andrea, pero el tema es que en muchos casos dependen de empresas provinciales, más allá de las gestiones del intendente. En este caso la responsabilidad básica es de las empresas provinciales. Sí, lo que queremos, Daniel, en realidad es ir en concordancia con la Nación y la provincia. O sea, nosotros necesitamos el Estado municipal, ayuda justamente del Estado provincial y del Estado nacional, así que creemos que hacemos un muy buen equipo con Alberto Fernández a la Nación, a Anabel Fernández Agasti en la provincia y, bueno, quien les habla en el departamento de Junín. Aquí se da algo en particular, son mujeres las que, bueno, están pretendiendo acceder a la intendencia en Rivadavia, en Santa Rosa, también, pero aquí en la zona este, con vos, bueno, hay un trío de mujeres intentando avanzar en el aspecto político junto a la candidata gobernadora. No están utilizando un argumento de campaña, como se ha mencionado en algunos otros lugares, de la continuidad de un determinado partido político en Junín. ¿Se centran en las políticas y no en, de alguna manera, atacar a la gestión que en este momento está conduciendo los destinos del departamento? No, no, la verdad que nuestra campaña la hemos basado en base justamente a las propuestas y a lo que queremos hacer para Junín. Sí, creo que la crítica constructiva es muy productiva porque uno puede mejorar desde esa crítica, pero, bueno, cada uno sabe lo que va haciendo bien y lo que va haciendo mal. Yo creo que, sí, en Junín son 16 años de la misma gestión. Considero que, bueno, nosotros somos un equipo joven, nuevo, que quiere hacer muchas cosas para mejorarlo y, bueno, este aire fresco y nuevo es necesario en todos, en todos, en todos los partidos, en todas las comunas. Y creo que apuesto fuertemente en la renovación de cada uno de los frentes políticos, de los partidos. Pero, básicamente, vamos y golpeamos cada una de las puertas de nuestro vecino sin criticar al otro, sino diciendo, sabemos lo que hay, sabemos lo que está bien, porque hay cosas que están bien, pero también sabemos todas las falencias y todo lo que falta hacer. Entonces hemos apostado a eso. ¿Y cuál es el Junín que vos querés para el futuro? No, por supuesto, nosotros queremos un Estado municipal mucho más cerca de los vecinos y las vecinas de Junín, más moderno, queremos que el Junín sea abierto al mundo con el turismo. Nosotros tenemos un área productiva muy importante, el 93% de nuestro departamento está cultivado, así que hay que abrirles las puertas a esos productores y que elaboran vinos para poder comercializar a otros lugares y, bueno, y de esa manera poder crecer dentro de nuestro departamento, porque eso va de la mano de la parte comercial, queremos reactivar también toda la zona comercial. Ahora, sin políticas nacionales, evidentemente, de apoyo a la producción y no a la especulación, es imposible crecer como una especie de isla en un departamento. Las islas no existen. Anabel lo remarca mucho que Mendoza no es una isla, o sea, no está ajena a lo que está pasando a nivel nacional, a la profunda crisis que estamos atravesando. Y Junín pasa lo mismo. Yo creo que ninguna provincia o departamento puede crecer cerrado y de una manera aislada, por eso apostamos a la concordancia de poder tener un mismo, no sé si se puede decir color político, o la misma idea política desde la Nación con Alberto Fernández, la provincia con Anabel Fernández Agasti y quienes hablan en el departamento. ¿Alguna consideración sobre el aspecto económico específicamente en lo que hace a este proyecto que está instalado, que es la bodega que tiene la municipalidad en su poder, que está desarrollando este proyecto? ¿Hay aspectos en desacuerdo por parte de esta candidata? Sí, nosotros, Daniel, y he venido en otras oportunidades por ahí a hablar sobre la temática, ya hicimos las críticas y lo que creíamos que estaba mal hecho, que era, por ejemplo, en la comisión directiva me parece que podrían haber participado productores, contratistas, personas de la oposición, funcionarios de la oposición, que es lo que no sucede. Pero sacando eso, si yo soy intendenta, esa bodega la vamos a hacer funcionar, porque ya es propiedad de nuestro Estado municipal, y lo que sí la vamos a poner en manos de contratistas y pequeños productores para que se pueda desarrollar de una manera más viable para todos. Esa es la idea. ¿Qué otro aspecto, con respecto específicamente a vos sos profesora de Educación Física? Sí. ¿Qué pasa con el deporte en Junín? Porque ámbitos siempre han existido y en los últimos tiempos más aún. ¿Qué orientación se le quiere dar en el futuro de ser electa intendenta del departamento al área específica? Bueno, nosotros, como vos dijiste, soy profe de Educación Física, y el deporte lo queremos trabajar desde el deporte social. Creemos que es una herramienta de inclusión básica y fundamental de mano de la educación. Así que lo que queremos es desarrollarlo en cada uno de los distritos, tratar de bajar más oferta, porque en este momento hay muy poquita oferta. Es fútbol, es volei, y ahí se quedan. Entonces, lo que queremos plantear es decir, bueno, los chicos de Mundo Nuevo, ¿por qué no poder jugar el hockey? ¿Por qué no poder hacer otras disciplinas deportivas? Así como los pibes de Alto Verde, así como los pibes de Barriales. Hay algunos distritos que están mejor desarrollados deportivamente, que están mejor organizados, pero en esta gestión consideramos que se ha desvalorizado el club social y deportivo. Bueno, justamente, es social y deportivo, hace inclusión a través del deporte, y tienen que ser espacios que tienen que estar abiertos a la comunidad. Queremos volver a las raíces, empezar desde abajo, y desde ahí ir subiendo al deporte de competencias, porque también lo queremos en nuestro departamento. Bueno, los chicos que tengan esas habilidades, esas capacidades para desarrollar un deporte de elite, de competencia, también apoyarlos y también contenerlos. Yo tengo el caso del distrito donde yo vivo, vivo en Phillip, y habían algunos chicos que habían quedado seleccionados para jugar en el Tomba. El tema era la movilidad, el transporte, no tenían acceso, bueno, el club no les proporcionaba el abono, entonces ahí es donde queremos estar presentes. Decir, bueno, ese chico o esa chica tiene condiciones para jugar en alta competencia, queremos darle todo el sostenimiento y el apoyo desde el municipio para que pueda hacerlo. Andrea, ¿hay una propuesta en cuanto a modificación de algún aspecto del actual presupuesto de la comuna? ¿Ahora en la actualidad? ¿Por lo menos en el futuro? Sí, sí, yo creo que... ¿Se deben dar algunas modificaciones, transformaciones, o que todo continúe más o menos de la misma manera? No, no, hay que hacer, lo tenemos que evaluar en profundidad, pero en principio lo que sí queremos modificar es el presupuesto participativo, que nosotros, si bien está contemplado en el presupuesto actual, tiene muy poquitos recursos, son 150 mil pesos, que se les otorga, lo explico más o menos el programa, se les otorga a los distritos para que avancen en una obra comunal. Digamos, los ciudadanos del lugar eligen qué pueden hacer con ese dinero para embellecer o agrandar su departamento, su distrito. Es muy poquito el monto, entonces no podemos hacer básicamente nada hoy en obra pública, ni siquiera un cordón o una cuneta. Y bueno, hay distritos que sí necesitan ese aporte participativo porque hacen falta centros comunitarios o la remodelación de las plazas. Entonces, por ahí, en eso vamos a darle mucho hincapié, vamos a poner en valor ese presupuesto participativo y que realmente se pueda ejecutar, que los vecinos puedan elegir qué obra quieren hacer, pero que tengan un monto razonable para poder llevar adelante. Muchas gracias por haber estado compartiendo este momento con nosotros, Andrea, muy amable. Bueno, gracias a vos, Daniel. Un placer poder estar acá. Quiero decirle a los vecinos que, bueno, este 29 de septiembre puedan elegirnos, puedan acompañar esta propuesta, que si ganamos todos, Junín gana y, bueno, queremos seguir trabajando para nuestro departamento. Bien, estuvimos con la candidata a intendente por el departamento de Junín, Andrea de Marcos, del sector de Elgí, Mendoza.